Tras su recién nombramiento, delegados confían en que la Administración Pública los apoye con gestiones para sus comunidades. Entrevistados por separado, delegados de las cinco comunidades más grandes del municipio coincidieron en que es necesario mejorar sus entidades en materia de infraestructura y seguridad. Ramiro Arreguín Pérez, delegado de Rincón de Tamayo, dijo desconocer si en años anteriores el gobierno municipal ha apoyado más a la zona urbana que a la rural. Sin embargo, aseguró que trabajará para llevar los servicios de infraestructura a Rincón de Tamayo. Ahorita nos hace falta mucho drenaje, luz y algunas áreas que falta agua también, pavimento, todos los aspectos. ¿Cuál será su principal trabajo ahora como delegado? Buscar la forma de poner por ahí drenaje, agua y asfalto al pueblo. ¿Considera que se le ha dado prioridad más a la zona urbana que a la rural en los últimos años en tema de obras, de drenaje? Por el momento apenas vamos a empezar, desconozco de aquí para atrás, sé que mi pueblo tiene muchas necesidades y vamos a estar presentes y trabajando para ello. Pablo de Jesús Ríos Huitrón, delegado de San Miguel Octopan, indicó que buscará mayor infraestructura y apoyo a jóvenes, ya que es la principal problemática de su comunidad. Aseguró que sí cuentan con el apoyo municipal, ya que antes de rendir protesta solicitó el bacheo de una calle al municipio y en un día le resolvieron el problema. Por ello, dijo confiar en que el apoyo a las autoridades municipales continuará durante los próximos tres años. Tengo la fe, tengo la fe en que se va a hacer así, empezamos bien y esperamos que siga esto hacia adelante y seguir. ¿Cree que hay alguna prioridad en el tema de que se dé más apoyo en la zona urbana que en la rural? Jaime Pulquero Reyes, delegado de Tenería del Santuario, destacó que por conflictos entre el anterior delegado y los consejos comunitarios, se han generado rezagos en materia de obra pública. Agregó que con el fin de darles continuidad a los trabajos pendientes, presentó ya un plan de trabajo al ayuntamiento, con el fin de reforzar las necesidades de la comunidad. Tenemos un proyecto muy ambicioso de rehabilitar toda la entrada principal, ya después en coordinación con el municipio o con la dependencia a cargo, rehabilitarla porque está deteriorado. El camellón está, es un poco de infección, hay basura, el alumbrado público no sirve, rehabilitar todas esas y trabajar también de la mano con los consejos y sacar adelante esas obras que no se han podido gestionar o están incompletas. Aseguró que tiene la confianza de hacer una buena gestión y por lo tanto tener el apoyo del gobierno municipal. Considera que se ha dado más prioridad a la zona urbana que a la rural en tema de obra. No se le ha dado algún empuje o algún proyecto a la zona rural. Siento que nosotros, como siempre dicen, somos celayas de todos, pero a veces sí hay unas comunidades, al menos Tenería del Santuario, que son de las más grandes, de las cinco más grandes y que representa un potencial en materia de educación, de mano de obra, somos de parte del Granado del Bajío. Entonces yo digo que sí se nos ha olvidado en esos temas de obra pública. María Antonia Aguilera Lara, delegada de Roque, señaló que en su comunidad hay muchas necesidades, pero la que más les aqueja es la inseguridad, sobre todo el robo a casa habitación. Hay muchísimas, pero ahorita pues la seguridad. ¿Es el tema más preocupante ahorita? Pues sí, eso y la juventud. ¿Cuál es su prioridad al tomar el cargo? Pues mira, salir adelante con el pueblo. Pues no terminar con la seguridad, pero sí poner mano dura con los robos en casa habitación, que es primordial. Indicó que al tomar el cargo buscará el apoyo de las autoridades municipales para disminuir dicha problemática. Señaló que estará neceándole para lograr más apoyo. Finalmente, Pablo Barajas Elías, delegado de San Juan de la Vega, indicó que es el único reelecto de las comunidades más grandes de Celaya. Destacó que su problemática principal es la inseguridad. Nuestra problemática, por lo regular, siempre es la inseguridad. Yo creo que es algo que nos está quejando en todas las comunidades, en Celaya en sí, pero es un porcentaje no de muy alarmante, porque nuestra comunidad siempre ha sido por ahí muy unida. Agregó que su prioridad será también buscar mayor infraestructura para San Juan de la Vega, ya que también es un tema que les aqueja. Dijo confiar que la actual administración les brindará un mayor apoyo en las exigencias que tiene la comunidad. ¿Considera que ha habido más prioridad por parte de la autoridad municipal hacia el tema de la zona urbana que a la rural? Por lo regular, siempre en todos los ayuntamientos siempre es lo mismo. Si así, hay un poco más de ayuda en infraestructura en cuestión de la zona urbana, pero en esta ocasión tenemos la confianza de que puedan llevarlo a las comunidades, que por ahí, como repetía, son de las más grandes. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.